Como se esperaba, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por insistencia la norma que establece límites sobre el referéndum en caso de reformas constitucionales que antes había sido observada por el presidente Pedro Castillo. Tras un debate que duró poco más de una hora, la Comisión aprobó el proyecto con 11 votos a favor y 6 en contra, y ahora todo se definirá en el Pleno del Parlamento. Durante la sesión, la presidenta del Grupo de Trabajo, Patricia Juárez, cuestionó los argumentos del presidente Castillo, que observó la norma. Las objeciones a la autógrafa de ley por parte del presidente de la República se sustentan todas en un evidente error de interpretación. Simplemente se trata de una forzada interpretación que no tiene sustento alguno y que muestra, por tanto, que no existe realmente motivo concreto en el cual basarse para observar la autógrafa de ley. El oficialismo protestó ante la posibilidad de una aprobación por insistencia y argumentó que se estaba restringiendo un derecho a la población. ¿Cómo es posible que en este Parlamento se pretenda atentar contra los derechos de participación de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que pretendamos atentar contra la democracia directa? Yo le pido a la Magna Sala no restringir el derecho de los 35 millones de peruanos a decidir si se quiere o no se quiere. En tanto, el congresista Alejandro Muñante indicó que la aprobación de la norma era necesaria para proteger el Estado de Derecho. Aquí nadie está recortando los derechos de los ciudadanos y el referéndum sigue siendo un derecho constitucional contemplado en la Constitución, contemplado también en la Ley de Participación Ciudadana. El referéndum sigue estando vigente y nadie lo ha coartado. El congresista Valdemar Serrón planteó una cuestión previa para que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, acuda a la comisión para explicar la posición del Ejecutivo, pero la petición fue denegada en votación. La norma aprobada indica que toda reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso.